eso es tuyo papá, eso es tuyo, tú no estás nervioso, que me siento muy mal, pues vete un trago entonces, en lo que la chava ahí viene, Juan vamos a esto rápido, tú has vendido mujeres, nunca, nunca, me siento mal, con qué, por no vender, alguna vez te ubicaron con algún patrocinio, te cubiaron con un patrocinio que te lo ofrecieron y después no, 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 y a ti, te han ofrecido dinero por secho, a ti, como persona, si, nunca, y como el de la agencia, tampoco, ok, tu opinión en sentido general de la queridísima y la bella Magaly Febles, una mujer triunfadora, Magaly, oye lo que te voy a decir bien claro, bueno, deja de estar cogiendo, candidata de oxígeno, que esa candidata es lo que te generan el problema, Sandra Guzmán tiene que saber que sus mujeres que están mandando y que le van muy bien, no tienen disciplina, no se dejan llevar y no son obedientes, así que Magaly, yo te digo eso, ay, 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 ¿qué es lo más feo que tú has visto y que lo más bajo en los compuestos de belleza? Sal, 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 es lo más feo que yo he visto en mi vida, sal. ¿A sal? Ay, sí. No, 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 lo más bajo, lo más feo que tú has visto en los compuestos. Esa misma, esa mujer eso no sirve, esa mujer habla feo. Tú no puedes decir que Sal García no sirve. No, es que habla feo, es muy feo ella y es fea por dentro y todo, yo lo dije hace mucho también. ¿Qué tú tienes que decir de este video que vamos a ver a continuación? La República Dominicana Tierra, en un concurso que fue un proceso largo durante tres meses, el cual se llevó a cabo el 25 de agosto. De acuerdo a los resultados de este día, yo no quedé siendo la reina porque hubo una joven llamada Hany Montero, la cual le ofreció 50 mil pesos a este señor comprándole la corona. Tres días después, este señor, adjunto de Hany, me llaman para una reunión que se va a sostener en Punta Cana, supuestamente una reunión. Cuando llegamos allá, resulta que no era una reunión, sino era para encontrarnos con el señor Yusuf, que todo el mundo lo conoce. Este señor solamente ayuda al señor Juan Roja con sus candidatas para suministrarle una visa que supuestamente, pero esta visa solamente se lleva a cabo. ¿Quién es el señor Yusuf? ¿Y qué tú tienes que decir de este video? Ay, pero ella volvió sola, dice el video, y lo quitaron ahí mismo. Y yo lo escuché aquí abajo, yo creo que ustedes pongan ese pedacito. No, pero ¿quién es Yusuf? ¿Quién es Yusuf? Es que ella volvió sola y yo no me entero, es un hombre de España, pero no se llama Yusuf. ¿Y entonces es verdad o no los de los 50 mil? Imposible, si mis zapatos cuestan 50. Juan, vamos a dejártete ahí. ¿Soltero o casado? Soltero. ¿Tu primer novio, a qué edad fue? A los 16. ¿Cómo te gustan los hombres a ti, Juan? Mi raza. ¿De raza? Mi raza, mi cultura, mi cultura, lo que me tocó de vida. ¿Tú tienes oro? ¿Tú tienes de barate? De barate total, gracias a esa asa rosa que me desacreditó, gratis. ¿Artistas, presentadores, han estado contigo sexualmente hablando? No, no, pero Harry y yo, cuando éramos niños, simplemente, Harry y Ramírez, nos relacionaban, pero nunca tuvimos sexo. Harry y tú tuvieron una relación sexual. No, fuimos cómplices y fuimos pareja, pero pareja de amigos en busca de lo mismo. ¡Ay, santísimo! ¡Te lo han roto! ¡El corazón, el corazón! ¡Desde los 16 años! ¡Te rompieron el corazón! ¡Hasta incluso! ¡A ti de los 16 años te rompieron el corazón! No puedo responder, me siento muy triste. ¿Han llorado por ti? Sí. ¿Los concursos de belleza masculina, los mister? ¿Hay gays ahí? ¿Se ven de los hombres ahí? Hay de todo. ¿De todo? ¿Estás afirmando que hay? Y no hay. Vámonos con el rapidito. Eh, disfraces, ¿te gustan? Sí. ¿Un cuarto oscuro? No. ¿El beso negro? No. ¿Los juguetes sexuales? No. ¿Los videos sexuales? No. ¿Te gusta grabarte? No. ¿Trios? No. ¿Orejías? No. ¿Cobras por sexo? Pago. ¿Con preservativo o sin preservativo? Preservativo. ¿Das o recibes? Soy hambriento. Gracias, Juan Rojas. Ha estado con nosotros. Y salió bien de la operación. Bébete un trago. Y gracias. Echale fresco, echale fresco. Señores, gracias. Eso fue Doctor Corazón. ¡Suscríbete al canal!